Escucha, fíjate, fíjate Tip 2 y dirt Ciertas San, fíjate, fíjate Não há que pensar Análvame, åtta Não pensa mais De que pensar Tan rico no puede ser De cuarón a pecho y en cuarón Te quiero fly, I'm on my bike As mountain, muda spark Solo de ti, que se montó Segundo sin tanto, reprime a Dios Lo, 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 lo착 Solo de ti, que se monta Solo de ti, que se monta Gan jealous la misma Si me controla, tu pistola Ah, amatola Ah, si esa ola Ah, si me controla Quiero rap, como mi bike Hazme un tape, modo spy Caro como pretiene, un diamante a la puta Que siempre me pone por delante de esa puta Que siempre me pone por delante de esa puta Que siempre me pone por delante de esa puta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.